Hasta el viernes va a estar todo tranquilo. El tema es que si no consiguen ellos, se va a ir complicando cada vez más. Hoy había una empresa que no había conseguido, sacó un servicio, se detectó, se nos ha fraccionado. Y bueno, vamos a ir viendo. Y la preocupación es ver que haya abastecimiento de combustible. Gracias a Dios, mañana va a estar totalmente en un mal servicio. La provincia está, o se está acordando, se está pensando en dar más subsidios o algo. Porque le consulto esta mañana, me decía Ricardo Salvá, que ellos están teniendo incrementos para conseguir el gasoil y que lo están absorbiendo los empresarios. Sí, por eso se están analizando todas esas situaciones. Todavía no hemos estado en negociaciones, viendo cuál es lo real, qué es lo real, qué va a suceder. Estas son cosas que no manejamos y no dependen de nosotros y que están afectando a la prestación de servicios. Así que bueno, estas negociaciones nos están llevando adelante con el ministro. Y hasta que no tengamos las definiciones concretas y firmemos, no vamos a decir nada, obviamente. Bien. Si bien no van a decir nada, ¿se está analizando un incremento del precio del boleto o eso ya queda descartado? No, no, no. Eso no está en tratativa. Justamente todas estas negociaciones para seguir manteniendo ese precio. Bien. O sea que si hay algún movimiento va a ser más erogación del Estado para mantener el precio del boleto. Sí, siempre. Siempre vamos a hacer, no sé si es más erogación del Estado o ver si se puede conseguir más fondos. No estuvimos en Buenos Aires consiguiendo más fondos. Bueno, hasta que no nos confiere todo, no sé cómo va a quedar este cuadro de situaciones. Justamente el SEC está tratando de impulsar el horario de comercio de corrido. No sé si eso también puede ayudar a bajar la cantidad de colectivos. Sí, a ver. Vos reducí horarios de donde tenés que tener una frecuencia. Hoy por lo general tenés cuatro horarios pico, que es de una mañana a mediodía, a las cinco de la tarde cuando vuelve a ingresar todo el comercio, y a la noche cuando vuelve a salir con el coso, a lo mejor podés reunir en el tres horario pico. Es analizar, hay que ver cómo se comporta más que nada el servicio y la demanda. Pero hoy por hoy creo que es un tema que puede o no puede llegar a ayudar al transporte que sea de corrido. Ayuda así al empleado, porque ellos tendrían un pasaje menos que pagar o dos. Efectivamente es una solución en gasto.